Por este premio, ¿qué es lo que tienes en frente y no los puedes ver? La boca No, incorrecto, otra oportunidad Tú puedes, dale, tú puedes, tú puedes Inteligencia, inteligencia, dale Tú puedes, dale, dale, tú puedes Te rindes ¿Los ojos? No, incorrecto, mal ¿Qué más? Dile, ¿te rindes? No Tú puedes, sigue, sigue, piensa, 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 piensa ¿Qué es lo que tienes en frente y no los puedes ver? El cielo Eso lo puedes ver Tú puedes, tienes plata, piensa, piensa Dale, tú puedes, muchacho, tú puedes, son plata, te acaso para muchos dulces Tú puedes, vamos Nada No, incorrecto Dale, piensa, piensa, piensa Dale, 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 piensa, tú puedes ver A ver, piensa ¿Qué es lo que tienes en frente y no puedes ver? Pero no puedes ver El vacío No No, lamentablemente ¿Qué es lo que tienes en frente y no puedes ver? Tú puedes, muchacho, piensa, piensa, piensa Analiza Son 10 latas, son 10 billetes, te acaso para muchos dulces Piénsalo El aire No, incorrecto Te hago otra oportunidad Ya Piénsalo ¿Rindes? No, no me rindo El último intento, vamos Por estos, por dos billetes de cinco ¿Qué tienes en frente pero no puedes ver? La nariz No, incorrecto ¿Qué tienes en frente y no lo puedes ver? Los ojos No, incorrecto Piénsalo, piénsalo Recuerda ¿Qué es lo que tienes en frente y no lo puedes ver? Por 10 latas ¿Te rindes? La boca No, la tienes aquí No, no, incorrecto Otro intento Por 10 dólares ¿Qué es lo que tienes en frente y no lo puedes ver? Tú puedes, vale Piénsalo, piénsalo, piénsalo Tú puedes, tú puedes Dale, dale Vamos, muchacho Dale, inténtalo, inténtalo La cara No, incorrecto ¿Qué está frente a ti? Yo te voy a hacer la pregunta No, escucha bien Escucha ¿Qué es lo que tienes en frente pero no puedes ver? Ya, ya está Tres Te rindes Dos Tú puedes, tú puedes Tres Dos La barbilla No Incorrecto, gracias